Ya han visto lo que hace la mafia. La mafia actúa contra todos aquellos que no se someten. Empresarios, los que crean riqueza. Todos aquellos que crean riqueza, que se levantan a las 6 de la mañana, la mafia va contra ellos directamente. Contra los autónomos, si no pagan una cuota autónoma se lanzan como hienas. Contra los que quieren hacer un espectáculo musical y que dan riqueza y además, pues lógicamente, tienen mejor una relación con la Presidente de la Comunidad de Madrid. Pues hay que ir a por ellos. Hay que tapar, hay que tapar el Begoña Gate. La vergoña, hay que tapar la vergoña. Porque amigos, esto es tan chusco, lo que estamos viviendo en este país es tan chusco, que la mujer del Presidente del Gobierno esté imputada, que el otro día el rector diga directamente, sí, 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 el rector. Me llamaron, me llamaron para ir a Moncloa y yo como un perrito chihuahua fui y me dijo Sánchez, mira, mi mujer, aunque sea una persona que no tiene ningún tipo de titulación, aunque tendría que estar haciendo primero de parulitos, quiero que le des una cátedra. Y dijo Chihuahua, pues lo que usted diga, amo. Y claro, ¿cómo se va a tapar esto? Y luego la mujer, pues ha hecho y deshecho, que luego veremos. ¿Y ahora qué hay que taparlo? Pues hay que taparlo con el novio de Ayuso. Si no se tapa con el novio de Ayuso, porque para intentar taparlo con el novio de Ayuso, el Fiscal General del Estado comete un presunto delito de divulgación de datos confidenciales, pues ahora vamos con el señor Nacho Cano, que es una persona famosa y derecha, así lo tapamos todo, entre el fútbol. Y por cierto, que va ganando España. Y Nacho Cano, tapamos el tema Begoña Gómez y toda la corrupción de toda esta chuma y de cómo están sacando a todos los corruptos de los seres por medio del Tribunal Constitucional. Y un señor que está arriesgando su dinero para dar trabajo, para hacer cultura, además cultura de la buena, porque está lanzando un... está luchando contra la leyenda negra por medio de su obra Malinche. Es una obra que habla del mestizaje, de la unión de culturas, no de la basocia que suele hablar, la ultraizquierda resentida y cutre. Pues le mandamos a la policía un delito y todos los días la sacamos en el corazón, en la sexta, en el país, en la uno, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es la mafia cutre y casposa. Amigos, es que, se lo voy a repetir, es que el Capone tenía más principios y valores. Lo que se está viendo en España es de aurora boreal. Se persigue a los honrados, se persigue a los trabajadores, a los que generan riqueza, mientras se libera a los golpistas, a los delincuentes, a los ladrones. Esto es, amigos, el fin de la democracia de manos de Pedro Sánchez. Pero, ojo, atención, que todo esto tiene un significado, porque esta mañana, el juez peinado lo ha dicho a Bego y a Gómez. Es muy importante. Si no vienes a la declaración de Barraves, te podemos detener. Bueno, es verdad que es un escrito que no se ajusta literalmente a la ley, es si un copia y pega. Pero esos nervios y esa noticia que ha recorrido todas las redacciones de España ha tenido como consecuencia hay que lanzar una cortina de humo, que es el caso del señor Cano, para tapar de que Begoña pueda ser detenida. Vamos a escuchar la siguiente noticia. El juez ha avisado a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, de que tiene la obligación de acudir el lunes a los juzgados de Plaza Castilla para seguir la declaración como testigo del empresario Juan Carlos Barrabés y le ha advertido de que si no acude o no alega causa justa para su ausencia, podrá dictar una orden de detención. En este caso, se ordena a Begoña Gómez que acuda al juzgado porque la declaración como testigo de Barrabés se utilizará como prueba preconstituida en un eventual juicio por razones de salud del empresario. Es decir, que la declaración del lunes, aunque se realizará en fase de investigación, podrá utilizarse en caso de que se celebre un juicio. Cabe recordar que Gómez acudió al juzgado el pasado viernes 5 de julio para declarar como investigada, pero finalmente se pospuso el interrogatorio para el 19 de julio porque no se le había notificado correctamente una de las querellas aportadas al procedimiento. Ese día se llevó a cabo un gran despliegue policial en las inmediaciones de Plaza Castilla y se autorizó su entrada al juzgado por el garaje por cuestiones de seguridad. Pues amigos, luego lo veremos, pero ha sido nuestro partido Justicia y Europa, su abogado, Luis María Pardo, el que ayer dio en exclusiva de que iba a pedir al juez de que señor Barrabés seguía en el hospital o no. Si le habían dado el alta, lógicamente no tendría que declarar por videoconferencia y no tendría que estar Begoña Gómez allí. Pero es que Begoña Gómez es verdad que ha corrido por todas las redacciones de que o estaba o podía ser detenida pero lo cierto la ley dice que si no está ella no pasa nada pero tendría que estar su abogado y si no estaba su abogado le pondrían un abogado de oficio. Eso es lo que ha pasado. Pero mientras tanto fíjense ustedes cómo es la izquierda. La izquierda, esta izquierda rancia y casposa que está llevando el país a la ruina. ¿Se acuerdan ustedes de la señora Cifuentes? ¿Se acuerdan del máster de la señora Cifuentes? Que aquí lo criticamos de arriba abajo en esta casa. Sí, sí, se le criticó muchísimo. ¿Se acuerdan que se hizo una comisión de investigación? Que la propuso la izquierda. Pues ahora en la Asamblea de Madrid han dicho que se haga una comisión de investigación sobre el máster de Begoña que afecta lógicamente a la universidad complutense. Pero ahora no. Ojo, ahí está a la izquierda. Si van a investigar a uno de los míos no se puede porque la universidad tiene una autonomía que no se tiene que meter en la Asamblea de Madrid. Ahora, si vamos a investigar a uno de la derecha bueno, nos inventamos las cosas como a Rita Barberá que la crucificaron, amigos, que la crucificaron, que la mataron, que la mataron a Rita Barberá por un pitufeo que al final se demostró que no era nada. Porque es que me gustaría ver a la mujer del presidente del Partido Popular que estuviera en el puesto de Begoña Gómez. La estarían crucificando y todavía están hablando desde los medios de comunicación que son bulos. Todavía sale del analfabeta de Pilar Alegría diciendo a las claras de que es una denuncia falsa pero tú que sabes de denuncia falsa analfabeta funcional. No decía Begoña Gómez que no le habían notificado a la querella entonces ¿cómo vas a saber tú si es una denuncia falsa o no? Que de eso sabéis mucho denuncias falsas las denuncias falsas que hacen el tema de ideología de Género que son millones de denuncias falsas que ocultan contra los hombres por violencia de género sí, 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 sí estas feminazis que salten si no están viendo que salten de la cama los orcos que salten de la cama porque hay millones de denuncias falsas millones más de un millón de denuncias falsas amigos por violencia de género pero da lo mismo da lo mismo da lo mismo esta gente le da lo mismo esta gente son trileros cuatreros y lo que intentan amigos es directamente imponer su ley pero ¿va a haber comisión de investigación en el Parlamento de Madrid? por supuesto que va a haber a ver si se creen ustedes que todos son tan flojitos como el señor Fijo va a haber va a haber comisión de investigación en el Parlamento de Madrid no estamos hablando del señor Fijo que no tiene lo que hay que tener para llevar a Begoña Gómez al Senado en este caso sí vamos a ver el siguiente vídeo muchas gracias señor presidente en primer lugar lo que quiero manifestar ante esta comisión es que el contenido de cualquier declaración que yo pudiera realizar en este momento y ante esta comisión como saben sus señorías es materia que se encuentra subiúdice ante el juzgado de instrucción número 51 de Madrid así como también ante la audiencia provincial de Madrid pues ahí tienen a la que fue presidente de la Comisión de Madrid en una comisión en el Parlamento de Madrid precisamente por el máster de la Rey Juan Carlos pasa algo no es que lo que tiene que ser pero para los de izquierdas para los de centro y los de derechas no puede haber un derecho de pernada para los socialistas pero ojo es que hay que hablar de Pilar Alegría Pilar Alegría que es el ídolo de la gente que le falta un nervol sí, sí es que esta mujer yo creo que no le llega bien el oxígeno al cerebro amigos o sea, sí o sí, sí que el Partido Socialista Obrero Español Pedro Sánchez es un auténtico desastre su política de inmigración nos están invadiendo literalmente las Islas Canarias Ceuta, Melilla y el resto de España nos están trayendo gente que no sabemos si tiene antecedentes penales o deja de tenerlos cada día cada día y no hay nada contra los extranjeros que han llegado de forma normal y se han regularizado de norma legal si la inmigración es necesaria pero de forma legal pero cada día pues hay más mujeres muertas cada día el porcentaje de extranjeros que matan a mujeres es incluso igual y va subiendo respecto a los nacionales cada día hay más delincuencia pero es normal si están trayendo miles y miles los dejan aquí en la calle sin oficio ni edificio si pueden trabajar ¿de qué va a trabajar una persona? ¿de qué va a trabajar? si no puede trabajar se tiene que dedicar al trapicheo o a lo que surja señores es de sentido común aparte de los problemas culturales que tengan que eso va aparte pero Sánchez sigue el protocolo el protocolo de Soros y es que la invasión continúe escuchen a Piel Alegría pues criticando a la derecha cuando la derecha tendría que criticar el desastre migratorio y la situación de inseguridad de violencia de violaciones que está provocando Pedro Sánchez con sus políticas inútiles escúchela por ejemplo en el caso de la comunidad autónoma de Canarias o también en la comunidad autónoma de Extremadura fue el Partido Popular quien decidió gobernar con la ultraderecha en vez de dejar gobernar a la lista más votada en este caso el Partido Socialista o apoyar incluso un gobierno del Partido Socialista es más me atrevería a decirle es que el legado del señor Feijó en este país es haberle abierto las puertas a la ultraderecha en todas las instituciones y ese es el legado que tenemos a fecha de hoy por parte del señor Feijó en nuestro país con lo cual yo ya les digo las amenazas por parte del señor Abascal ya las conocemos y además no es la primera vez aquí realmente lo preocupante es el silencio del señor Feijó más es que ya falta ya se le hace tarde el romper los gobiernos de la ultraderecha por cierto creo que el pasado este pasado domingo emitió escribió un tweet del señor Feijó hablando pues amigos hay que tener hay que tener cara dura o ignorancia dice que la ignorancia es muy valiente dice el legado del señor Feijó de la llegada a la ultraderecha o sea usted como puede hablar de nada cuando gobierna con el comunismo cuya ideología tiene a sus espaldas más de 150 millones de muertos usted que puede hablar de legado cuando tiene la izquierda republicana condenados por golpismo por dar un golpe de estado contra la nación española tiene a los de Jun también condenados por un golpe de estado y además prófugo de la justicia y tiene a los asesinos de ETA apoyando su gobierno ¿cuál es su legado señora Alegría? ¿cuál es su legado? su legado de miseria y de injurias de pobreza y de mentiras ese es su legado ese es su legado y hombre ya deje ya con el rollo patatero de Vox que es de extrema derecha el día que Vox quiera romper el régimen diremos es de extrema derecha porque los extremos solo están apoyándoles a ustedes por definición las extremos son los que quieren acabar con el régimen y los que quieren acabar con el régimen el primero son ustedes son los comunistas de sumar son la izquierda republicana Bill Lue el PNU y Junts son ustedes el Frankenstein los que quieren acabar por lo tanto de extremos no nos hablen no nos hablen cállense la boca cállense la boca vamos a escuchar al señor Almeida porque ha acusado directamente al Partido Socialista y a vos de una pinza por el tema de los menos escúchenlo el Partido Socialista y Vox en materia de inmigración ilegal contra el Partido Popular que es el partido que ejerce la responsabilidad el Partido Popular sabe perfectamente que la situación en Canarias es insostenible y nosotros no queremos sacar ningún rédito político no queremos sacar ningún no queremos aprovecharnos de ninguna manera de una situación tan desgraciada no queremos hacer baja política unos diciendo que si tenemos pactos con Vox y Vox diciendo que rompe esos pactos que tenemos en diversas comunidades autónomas nosotros sabemos la situación que hay nosotros sabemos el drama que se está viviendo en Canarias y por tanto lo que queremos hacer es un ejercicio de responsabilidad pero para esto hay que apelar por un lado al gobierno de España y el gobierno de España tiene que ser consciente de que esto no es una cuestión partidista ni de utilización con intereses particulares que tiene que establecer criterios claros que todos tenemos que saber cuáles son los criterios de distribución en su caso que pueda haber y a partir de ahí poder tomar decisiones y por parte de Vox que creo sinceramente que ninguno entendería que se pudieran romper pactos de gobierno por esta cuestión y que desde luego nosotros lo que no vamos a abdicar es en el ejercicio de nuestras responsabilidades como partido y como gobierno porque se produzca esta amenaza creo sinceramente que Vox está sobreactuando y lo que espero es que el Partido Socialista en una cuestión como esta no quiera sacar partido lo que tiene que hacer el gobierno pues ahí tenemos pues ahí tenemos las declaraciones del señor Almeida hoy amigos tenemos un programón un programón hoy el miedo ha atravesado Moncloa de arriba abajo y han intentado taparlo con el caso del señor Nacho Cano el miedo a que Begoña Gómez pudiera ser detenida es que ya el señor Peinado está hablando en serio es que esta señora va a terminar detenida va a terminar detenida es que está la pocilga en la cual está metida que va a terminar detenida